Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta a mi canal. Esta parece ser una semana importante para el mercado, tanto para acciones y para cripto, puesto que hemos estado consolidando en puntos muy importantes para ambos y podemos romper en cualquier momento, tanto para la alza, para la baja. En lo que hemos visto en otros videos también de las fundamentales, siguen siendo las mismas. Sabemos que hay inflación, sabemos que está todavía a consecuencias de la pandemia, China se encuentra cerrada, dañando lo que es la cadena de suministros y también lo que ha sido Rusia y Ucrania, pero principalmente miedos de una posible recesión, es lo que el mercado trata de anticipar, si esto sería únicamente un retroceso, en lo que ya hemos llegado al S&P 500 de un 20%, que lo hace, lo convierte en un mercado bajista oficialmente, una vez que se llega a ese 20% de retroceso. Hemos tenido un 30% de retroceso en Nasdaq y Bitcoin llegó hasta un 65% de retroceso en el punto más bajo, cerca de los 25.000. ¿Y por qué es una semana importante? Porque, bueno, primero es interesante ver que en todos estos que acabo de mencionar estos índices y en Bitcoin, llevamos muchas velas bajistas. De hecho, en el caso de Bitcoin, acabamos de hacer historia con ocho velas bajistas. Pero si ven, claramente es una tendencia bajista lo que nos encontramos, lo que el mercado quiere encontrar un precio justo para es si es una recesión o no. Si es una recesión, usualmente tendríamos retrocesos aún más fuertes y esto se alargaría mucho más. Si tuvimos un trimestre de Producto Interno Bruto negativo y si se cumple el siguiente, serían dos trimestres realizando esto oficialmente, haciendo esto oficialmente en una recesión. Ahora, después de eso, es cuando ya empiezan un montón de comparaciones. Necesitará una recesión igual al 2001, al 2009. Y eso nadie lo sabe. No sabemos cuánto se podría alargar. Pero estamos en un punto crítico o un punto muy importante, puesto que en las siguientes velas, todas para esta semana, habiendo velas semanales en este caso, podemos romper aquí esta línea de tendencia, lo cual podría crear un Relief Rally que vendría siendo una corrida temporal que ya tendríamos que analizar. Si aquí están entrando los toros nuevamente con fuerza, puesto que llegamos, en el caso del S&P 500 al 20%, tuvimos detenimiento, una vela, en donde básicamente funcionó como acción del precio de detenimiento de gatillo para que entraran los alcistas, justamente teniendo la resistencia. Si esto se rompe, estaríamos teniendo un Relief Rally que serían las primeras etapas de los $41,030 para el S&P 500. Pero también, del otro lado, si en los siguientes días tenemos un Breakout a la baja, llegaríamos ya a la siguiente zona, el siguiente soporte, cerca de los $37,000 para el S&P 500. Y de igual manera, podemos ver exactamente eso en Nasdaq, igual una misma zona, en donde tenemos el gatillo, detenimiento del precio, entraron toros, hoy están ganando los toros, pero queremos ver si esos alcistas tienen la fuerza suficiente para romper esta línea de tendencia. Si no se rompe hacia la alza, romperíamos hacia la baja, igual a buscar el siguiente soporte, en este caso, cerca de los $260,000 en Nasdaq, que vendría siendo ya un 35% de retroceso en general para este índice y muchas acciones que se encuentran dentro. Y para Bitcoin estamos en la misma situación, solo que distinta. Claramente el análisis técnico no viene siendo similar, pero sí estamos con una octava vela semanal roja. Esta semana es básicamente una semana donde las probabilidades ya van diciendo que es muy poco probable tener una novena. De hecho, históricamente nunca habíamos tenido ocho continuas. Claramente hemos tenido una tendencia bajista fuerte, así como es muy difícil tener probabilidades de que donde se tira una moneda siga saliendo cara nueve veces seguidas, la probabilidad que tengamos una novena es muy difícil. Entonces, eso, el detenimiento, volumen, capitulación, claro que hay personas y ya lo hemos estado hablando acá, es imposible saber cuál es la dirección del mercado, pero las probabilidades están ahora más al lado de tener una corrida, al menos un relief rally, que vendría siendo en ese caso tener un movimiento cerca de los $36,000 para Bitcoin, en donde si lo vemos en velas diarias, sería un punto en donde tendríamos resistencia tanto de la línea promedio de 100 periodos que viene a la baja, esta línea de tendencia y también soportes anteriores que vendría siendo todo esto. Esto permitiría que Bitcoin acá definitivamente tenga bastante resistencia y acá podría ser un punto importante para acomodar portafolios si uno desea, tomar algunas ganancias si se desea. En mi caso, yo he estado comprando en estos puntos puesto que son económicos y considero que este pudo haber sido el fondo. Eso nuevamente nadie lo sabe. Estamos en una zona en donde después de varios días de haber tenido capitulación que algunos consideran que fue la definitiva, otros considerarán que aún falta más. Esto es una zona en donde hay que consolidar para ver si el precio rompe a la alza o a la baja. Desde esta zona, si se está realizando swing trade, claramente es necesario tener un stop loss puesto si se está utilizando margen, apalancamiento. Esta sería la zona que nos estaría cubriendo. Un rompimiento a la alza de este extremo anterior sería bastante alcista. Así como también el rompimiento a la baja nos traería probablemente a buscar un segundo piso en el punto anterior y en el peor de los escenarios. Si realmente sería la línea promedio de 200 periodos simple, sería el otro lugar en donde muchas personas tienen los ojos puestos para que entren toros nuevamente. Pero en mi opinión, estamos en mayores probabilidades de tener ese relief rally. Y eso sí, una vez que estemos en estas zonas, después de una corrida temporal, habría que analizar nuevamente ahí si las probabilidades son buenas en cuanto a acción del precio. No hay que conocer el futuro, simplemente ver cómo se van dando las cartas vela tras vela para ver si tenemos probabilidades de un breakout a la alza y continuación para después a zonas cerca de los 40 mil en Bitcoin. Y eso es lo que estamos viendo en general. Se ha disminuido un poco la retórica de una recesión fuerte y se puede estar viendo también entrando en Wall Street nuevamente compras y específicamente el Dow ha subido 600 puntos hoy lunes para ver si se logra romper esa racha de ocho semanas negativas y tratar de tener esa semana positiva que podría ser el inicio de un relief rally. No el final de un mercado bajista, pero un relief rally. Y después de eso, analizar también en Nasdaq, analizar en el S&P 500, si realmente existe la posibilidad de romper y continuar. Pero todo eso dependerá mucho de cómo el sentimiento del mercado se encuentra acerca de la recesión y acerca de los aumentos de las tasas de interés por parte de Jerome Powell y la Reserva Federal. Entonces, por el momento no hay que adivinar nada, simplemente tenemos probabilidades de un breakout a la alza y nuevamente, si el breakout se da a la baja, ya sabemos cuáles son los siguientes buenos puntos de compra para aquí acumular acciones que también han llegado a puntos de muy buenos descuentos. Algo que les iba a mostrar es que por eso es que muchas personas también se mantienen alcistas, mientras muchas personas que también mencionan los mercados bajistas anteriores creen que tenemos que bajar aún más. Aún así, cualquiera puede tener razón, pero es normal ver que un activo que va creciendo con el tiempo va estabilizándose. De hecho, esto he visto que lo han mencionado varios inversionistas también, el hecho de que conforme más liquidez tiene el mercado, diferentes sectores encuentran dentro los retrocesos ya no son tan fuertes así como las corridas tampoco son tan fuertes y en el 2015 tuvimos un 90% de retroceso, 2019 un 80% para la pandemia fue un 70% y actualmente este 60%. Así como también no vimos que Bitcoin después de superar los 20,000 que fue el máximo anterior no tuvo crecimiento de 5 o 10x como lo ha hecho en el pasado cuando llegaba de 2,000 a 20,000. Yo estuve en ese mercado alcista anterior y también ese mercado bajista y de cierta manera he visto que este mercado bajista es muy diferente así como este mercado alcista del 2021 fue muy diferente al mercado alcista que viví en el 2017. Por eso no podemos simplemente asumir que los ciclos del Bitcoin Having el único que va a definir las corridas porque los mercados no funcionan así para siempre. No se pueden siempre adivinar de esa manera tan sencilla y conforme pasa el tiempo vemos que Bitcoin tiene menores retrocesos y es más fácil considerarlo en puntos subvaluados sin que tenga que retroceder 80 o 90%. Eso sí altcoins es otro tema otra historia altcoins iban a retroceder más porque cuando Bitcoin retrocede un 60 altcoins retroceden 80 si Bitcoin retrocede un 30 altcoins retroceden 50 o 60 y eso siempre lo hemos visto pero lo que van cambiando son los porcentajes para cada una. El dólar también parece perder fuerza después de tocar la resistencia muy importante anterior si no tenemos este breakout si no tenemos el breakout a la alza por parte del dólar que podría llevarnos a esta línea de tendencia alcista que viene desde extremos anteriores este regreso podría significar una corrida para Nasdaq para S&P 500 y para Bitcoin también y por el momento se encuentra a la baja todavía podría generar el breakout podría ser simplemente un detenimiento antes de romper pero por el momento parece haber encontrado resistencia y aquí pues básicamente osos gente bajista que no quiere que el dólar suba aún más y también personas hoy generando movimientos positivos en Nasdaq y el S&P 500 y en Bitcoin bueno Bitcoin por el momento consolidación pero ya sabemos cuáles son esas zonas cuáles son los puntos de rompimiento que queremos estar pendientes en y en velas de menor temporalidad de una hora Bitcoin ha encontrado soporte en lo que es las líneas promedio 200 y 100 periodos en donde por fin se han cruzado nuevamente y Bitcoin ahora está generando soporte en ellas si se mantiene así las probabilidades de un breakout a la alza son mayores nuevamente ya sabemos que un breakout de esta zona cerca de los 28.500 tenemos la probabilidad de un segundo piso en esta zona eso sería lo que está pasando con el mercado así que díganme ustedes que opinan lo veo más alcista más bajista al menos para un relief rally que considero yo tenemos bastantes probabilidades para eso pero si no ya sabemos cuáles son los siguientes puntos de compra para ahí están nuevamente realizando DCA dollar cost averaging y buscar cuáles son las mejores acciones y criptomonedas principalmente Bitcoin Ethereum mientras nos encontramos en la tendencia bajista para acumular en ellas si quieren aprender análisis técnico análisis fundamental psicología del mercado y de trading enseño todo eso dentro de mi programa Proplan Trading les dejo el enlace abajo con sesiones en vivo todas las semanas déjenme un like si les gustó este video recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente les dejo aquí otro que les pueda interesar y nos veremos en el siguiente video chao chau 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 Gracias por ver el video.